Este jueves la ex candidata del MAS, Daisy Choque, y varios de sus acompañantes fueron agredidos tras la suspensión de su audiencia. Esto es lo que decía ella antes de la agresión. Señora Daisy, ¿qué piensa de tu entidad? Nada, que así como obstaculizan la justicia, ¿no? Porque si ellos son los que quieren la justicia, deberían dejar que las investigaciones se hagan como corresponde. ¿Usted tiene que ver en los hechos de sentados en Cofadena? ¿Tiene usted que ver en los hechos de sentados en Cofadena? Estos incidentes se registraron cerca del mediodía a la salida del juzgado agroambiental de Montero. La defensa de la acusada había alegado la falta de garantías para su cliente, pidiendo que la audiencia se celebre fuera de Montero para proteger su integridad. A la salida del juzgado, un grupo de personas que exige que la audiencia tenga lugar en Montero y que responsabiliza a la acusada de las muertes ocurridas durante los enfrentamientos del año pasado, agredió y arrojó objetos a reis y choque, pese a la escolta policial que la rodeaba. También agredieron a algunas personas que la acompañaban. ¡Aquí, a menos! ¡No está nervioso! ¡Aquí, a menos! ¡No está nervioso! ¡Vaya, motos! ¡Vay, alerta, caramba! ¡Vaya, caramba! ¡Boara, cícanala! ¡Aquí, terror, caramba! ¡No está nervioso! ¡No está nervioso! Gracias.